¡Gopa Iván! ¡Misárrenos! Vamos a andar por ahí la vida arruina con mucho gusto por ahí para que lo siga disfrutando Y dice el pariente ¡Salud! ¡Ay no más para la coca viejo! ¡Misárrenos! Esta vida siempre es la misma con las amistades y con los amigos Se habla que algunos son falsos de la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada es escrito, las cosas rapidito andan cambiando Y entre más billetes pierdan los falsos amigos, se van a ir alejando ¡Ay no más para que vayan y digan amigos! Y evito subir las penas y menos ajenas, evito los problemas No espero nada de nadie porque siempre falla, salvo de un dilema Mejor le doy para adelante con una secaca que me empiece a dispersar Ok, continuamos Vamos a mandar otro se llama Los Oquitos Bonitos Salgo, corridito, pariente Ok, seguimos a la minuta de la sierra viejo Con placentos por acá, todas las racitas de los mochis, Sinaloa Vean Y dice pariente ¡Ay pajurria! ¡Ay bebé! ¡Esa no! ¡Ahora pa' Bailena viejo! ¡Aleviánate! ¡Aleviánate! ¡Cómo se escucha Tonto Vicky! ¡A chingazo viejo! ¡Ey! ¡Ea! ¡Ay no más para que sepan dónde vive el hecho pariente! ¡Eh! 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 ¡Como ahí va! ¡Eh! Y cuando me vean parece que me aman Por eso se clama hoy dentro de mí ¡Aleviánate! ¡Aleviánate! ¡Eh! 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 Con su palpadera Cualquiera se apasiona y se enreda en su mirada ¡Feliz cumpleaños! ¡Ganzana de pez!